Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Ya empieza la jornada internacional de selecciones, en Europa se juega la Nations League y aquí en Sudamérica las eliminatorias al Mundial. En la tarde de jueves, tres partidos recomendados de Europa. Francia se mide contra Israel, Bélgica contra Italia a partidazo y además, Eslovenia contra Noruega. Los tres partidos se juegan a la misma hora. Después de esto, ya se activan las eliminatorias sudamericanas. La fecha es la número 11 y empieza con el Venezuela contra Brasil. Después, Paraguay contra Argentina y la jornada culmina con el Ecuador versus Bolivia. La Federación Paraguaya para el juego contra Argentina no quiere que nadie vaya con la camiseta de Argentina y mucho menos con una camiseta de Leo Messi. Sabemos, por supuesto, que en todo el mundo hay seguidores del albiceleste y más que todo de Leo Messi. Por eso prohibirán la entrada al estadio de cualquier aficionado que lleve la camiseta de Argentina o alguna de Leo Messi. No se permite el ingreso al estadio a aficionados que vistan con las camisetas de la selección argentina, el Barça, el PSG o el Inter Miami con el nombre de Messi. Especificó la Federación Paraguaya de Fútbol. Nacho Fernández, exjugador del Madrid y que ahora está en Arabia Saudí, habló sobre el nivel del club merengue y sobre el rumor de un posible regreso de Sergio Ramos. Ramos es una leyenda. Sería bonito verle de vuelta, pero el Madrid puede salir adelante. Tampoco podemos decir que el Madrid es un debacle ahora mismo. Dijo el central que al ser preguntado sobre el nivel actual de Mbappé comentó. Es de los mejores del mundo, pero le está pasando lo que le ha pasado a casi todos. Es difícil adaptarse, pero cuando explote va a ser espectacular. Decía el exjugador merengue y justamente sobre el Real Madrid hablamos porque, según la prensa española, podrían estar considerando la venta de una de sus grandes figuras. Vinicius Jr. Al parecer, el propio Florentino Pérez estaría evaluando seriamente esta posibilidad, asesorado por su entorno, quienes le han sugerido en varias ocasiones que el brasileño podría ser el jugador ideal para abandonar el club en una venta estratégica. Sucede que el Madrid actualmente no tiene los ingresos que se planificaban tiempo atrás, específicamente con la remodelación del Bernabéu. Se suspendieron los conciertos debido a quejas del vecindario, algo que les hizo posponer también un acuerdo con dos grandes marcas. Más de 700 millones anuales se estiman en pérdidas por esto, teniendo en cuenta además el sobrecosto de la remodelación del estadio, que inició planteado en 575 millones y ya factura los 1.700 millones de euros. Ante estas pérdidas, el entorno de Florentino le insiste al presidente a ejecutar un traspaso millonario con Vinicius, que de llevarse a cabo podría superar los 500 millones de euros, convirtiéndose en el más caro en la historia del fútbol. La venta llevaría a Vinicius al Al-Gilail, equipo saudí que, como ya hemos contado en otros videos, ha mostrado gran interés en contar con él y convertirlo en una de las grandes cargas del club. Y siguiendo con el tema Sergio Ramos, lo cierto es que la directiva del Real Madrid no apunta a su regreso, mientras se habla de la posibilidad de verlo en algún club de Brasil. Específicamente estamos hablando del Corinthians, el mismo club en el que juega Memphis Depay, delantero que incluso habría hablado con Sergio Ramos para persuadirlo de llegar al club brasilero. Además de esto, Fabinho Soldado, ejecutivo del Corinthians, aseguró que Ramos está dentro de la lista de objetivos para el próximo mercado de fichajes. El Barça ya está en modo renovaciones y por ello ya están trabajando en los nuevos acuerdos de cuatro de sus jugadores, como lo son Pedri, Gabi, Araujo y De Jong, que tienen contrato hasta el 2026. Respecto a los españoles, según el diario Sport, el equipo espera poder cerrar un acuerdo antes del 31 de diciembre con una renovación hasta el 2030 y en cuanto a Araujo y De Jong, fue el mismo Deco el que habló al respecto. Lo de Ronald se está trabajando y en el momento justo ya se explicará, dijo el director deportivo sobre el charrúa, mientras que en el caso del neerlandés comentó. En el caso de Frenkie es un trámite normal y dentro de lo que se puede hacer estamos trabajando la renovación. Y siguiendo con el Barça, también hay que hablar de Ansu Fati, pues el atacante ha vuelto a lesionarse. El club ya ha emitido un comunicado donde confirma que el jugador sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, dándole un tiempo de baja de un mes aproximadamente. España se prepara para su primer encuentro en este parón de selecciones, en el que enfrentará a Dinamarca este viernes y hay malas noticias para La Roja, pues pueden haber dos bajas para este partido. Una segura es la de Pau Torres, quien ya se cayó de la convocatoria por una molestia muscular y llega como reemplazo Pau Cuarcí. El otro en duda es Álvaro Morata, que abandonó el entrenamiento con el grupo debido a un golpe sufrido hace unos días. Por ahora se sabe que el capitán de La Roja se está entrenando en solitario y aún se espera una actualización para saber si debe abandonar definitivamente la concentración o si puede llegar a punto para Dinamarca o para el otro partido contra Suiza. Y Bucurto ha decidido dejar la selección de Bélgica en agosto, dejando claro que no volverá mientras Tedesco siga el mando del equipo nacional. Una postura firme que el portero sigue manteniendo, pues según Di Atlético incluso rechazó un acercamiento del reciente CEO de la Asociación Belga de Fútbol que viajó a Madrid la semana pasada para intentar negociar su regreso. Algo que no funcionó, pues Courtois se mantuvo firme en su decisión de no volver mientras Tedesco esté a cargo, por lo que todo apunta a que la jirafa seguirá dejando cerrada la puerta de la selección o al menos de momento. A inicios de año, la FA confirmó que Rodrigo Bentancur, uruguayo jugador del Tottenham, había sido acusado de proferir comentarios racistas contra su compañero de equipo Son Hyun Min. El hecho ocurrió en una entrevista donde Bentancur aseguraba que iba a conseguir la camiseta de Son o la de alguno de sus primos, pues en total todos eran muy parecidos. Pues bien, esto ha traído sus repercusiones meses después y es que según diferentes medios en Inglaterra, el uruguayo será suspendido por siete partidos debido a esto y a pesar de que Son aseguró no haberse sentido ofendido y que Bentancur ofreció excusas públicas inmediatamente después de lo sucedido. Lenny Lloro por fin ha vuelto a entrenar con el Manchester United tras recuperarse de su lesión. Una gran noticia para los Red Devils, quienes en el último mercado de fichajes se adelantaron al Real Madrid para asegurar al joven central francés al que consideran un talento generacional. Una visión que también comparte el nuevo técnico del United, Rubén Amorim. Según Fabrizio Romano, tanto Amorim como su staff ven en lloro a uno de los jugadores con mayor proyección y tienen la intención de desarrollarlo para que se convierta en una futura figura clave en el equipo. Luego de que la Roma destituyera a Ivan Lloric como entrenador, la Lloro estaba en busca de una solución antes de que los clubes hicieran su regreso tras el parón internacional. Una solución que ya tienen lista con el nombre de Claudio Ranieri. El italiano era la opción número uno y efectivamente lo lograron. El entrenador ya firmó todos los documentos formales para su regreso a la Roma y su regreso de Masa y los banquillos tras haberse retirado después de su última experiencia con el Cagliari en la temporada pasada. ¿Qué les parece el regreso de Ranieri al banquillo de la Roma? El Mundial de Clubes ya es todo un hecho, pues la FIFA ya tiene todo preparado para que este nuevo torneo se dispute y de hecho en propias palabras del presidente Gian Infantino, esta será una competición memorable. Esto es el comienzo de algo histórico, algo que cambiará el fútbol para mejor. Estamos hablando de algo nunca antes visto. Dijo el presidente de la FIFA que además destacó la ayuda financiera que generará este torneo. Los ingresos que se generen serán invertidos en equipos de todo el mundo, generando por primera vez solidaridad global al fútbol de clubes. ¿Ustedes qué opinan de este torneo? En el video anterior hablamos del ascenso del Santos a Primera División y ahora toca hablar del regreso del mítico dorsal número 10. El equipo de Sao Paulo publicó un video en sus redes anunciando el retorno de esta camiseta histórica retirada en señal de respeto tras el descenso. Muchos pensaron que el número volvería con Neymar, pero según el diario Sport podría ser Gabigol quien lo porte, ya que el delantero dejará al Flamengo con la carta de libertad el 31 de diciembre y Santos buscaría ficharlo para la próxima temporada ofreciéndole el número de Pelé. Adriano es quizá uno de los brasileños más icónicos de los últimos 20 años, pero que tuvo una carrera empicada debido al alcoholismo y la muerte de su padre, algo que él mismo remarcó en una reciente carta. La muerte de mi padre cambió mi vida para siempre. Hasta el día de hoy es un problema que aún no he podido resolver. Dijo el exfutbolista que también fue bastante duro consigo mismo al calificarse de esta manera. El mayor desperdicio del fútbol soy yo. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!